Se baja la baja Se baja la baja Ven para la Si su mujer se va cargando una zona como esta Se baja de esa zona Se que dijo que no lo iba a picar y se baja de salva Si Se va a la unta Se va a la unta No se revuelve, se lo pone Se lo pone, se lo pone Lo da, no lo coña, pero viene el girl Se nota Que una delasorpa Que u de Charado no? La lleva justo por donde yo Me da Y Bargúnca, mentirne el獎o de Charado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!